¡Suscríbete! 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 ¡Ese es! ¡El sabor confinible! ¡Un éxito más! ¡El famoso José A. Palombo! Ya me dicen papi chulo, porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo, donde quiera conquistó Esas lindas muchachitas, son rebuenas pa' gozar Esas bellas muñequitas, son rebuenas pa' bailar Y venga el sabor Para que lo escuche, Edgar de mis famosas cosas en Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias! Y échale sabor Baira radosa, baila radosa Ya me dicen pa' ti chulo, porque me gusta noviar Las mujeres son inmundo, donde quiera conquistó Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar Esas bellas muñequitas, son re buenas pa' bailar Y este es el sabón conmigible Cro, 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 po Música Música